Música Ya la bala, ya la bala, ya la bala Ya llegué, ya ya estoy, gozando la rumba de venas La gente anda preguntando en donde estaba yo La gente anda preguntando en donde estaba yo Estaba yo preparando tremenda rumba Pa' que lo goce mi gente, el oyente y bailador Pa' que lo goce mi gente, el oyente y bailador Música Y un saludo pa' la gente de Perú, Puerto Rico y Nueva York Pa' que se goce mejor La gente está preguntando donde estaba yo Y donde dejo a Colombia, ellos también tienen sabor La gente está preguntando donde estaba yo Y mi gente en el chimpuncayao Aquí le traigo a este guaguango La gente está preguntando donde estaba yo Música 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 Y aquí le traigo a mi salsa ¿Dónde estaba yo? Música Soy cantera, reloj empieza la cabeza Y la gente conoce a sabor La gente está preguntando Música La gente está preguntando donde estaba yo Para que no se los rumba Aquí llega su sonido Música La gente está preguntando Música Música Dónde estaba yo Y se han formado tremendo, tremendo duento Con Juan Pingo y Lucho Cueto Música Rumba y guaguantó Que yo, que yo le traigo mi guaguantó Rumba y guaguantó Para que ose, para que oive señor Rumba y guaguantó Y con esta me despido Rumba y guaguantó Rumba y guaguantó